Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, coca los menúes que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Seguimos juntos y les invitamos a reportarse y expresarse libremente a través de nuestro programa. Dígame, dígame usted, cómo le va, tranquilo por aquí. Qué bueno, qué bueno. Oye, mijo, yo fui a ver el cibo de este mes, oye, pero esto es un relajo, yo pagaba la luz 800 pesos y ahora, yéndose la luz, me subió a 1150, o será que lo apagó en el Luna lo paga también, yo no entiendo esto. Aquí se va a armar uno, oye, bajar un poco el precio, porque tú sabes que si se va la luz es que no hay luz, el contador no está trabajando, yo no entiendo esto. 1150 pesos me llegó la luz, y aquí se fue la luz antes de ayer, a las 3 de la mañana llegó casi a las 7 de la noche la pusieron. O sea, no, yo no entiendo esto, todos los días para atrás. Ayer fue una avería por el rentarrón que hubo en Santiago. En Sánchez Bermuda, en Toto City, por aquí. Sí, ayer fue por un asunto de avería grande. Mira, esto que estás denunciando, yo lo advertí cuando comenzó la crisis eléctrica que se ha desatado en este gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, luego de muchos años de estabilidad eléctrica. No justo, pero sí estable. Vino creciendo el precio, subiendo y subiendo, pero había estabilidad eléctrica hasta que el actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, al igual que todos los otros gobiernos del PRD, que ahora se llama PRM, siempre venía este mismo desorden, con la diferencia de que ahora es mucho más grande. Cuando comenzó la crisis eléctrica de apagones, que ya tiene más de un mes, y que todavía sigue, aunque hayan dicho que se inyectaron qué sé yo cuántos megavatios, la crisis sigue, los apagones son constantes en todo el país. Dije que no vengan ahorita con, que la gente va a pagar más en los próximos o siguientes recibos, facturas, como se les llama, recibos cuando ya usted ha pagado. ¿Qué explicación? Atención, ahí está nuestro amigo el ingeniero Andrés Cueto, que es el gerente general de EDE Norte. Ahora no recuerdo los nombres de los gerentes de EDESUR y de EDESTE, pero vayan y reclamen pueblo, ustedes tienen la obligación de informar a la ciudadanía cómo es posible, por qué, cuáles podrían ser las eventuales razones para que después de un mes lleno de apagones, de interrupciones, interrupciones del servicio eléctrico en República Dominicana, ahora venga más cara la tarifa. Estarían provocando situaciones que se les van a salir de las manos. A ustedes, amables televidentes, usuarios, clientes de las distribuidoras de energía, revisen su factura. Ahora, el gráfico que les dice el consumo, por nada del mundo, en mayo, ni en junio, puede por nada, por nada, por nada, decir en ninguna empresa distribuidora de energía que usted consumió igual o más que el mes anterior. Por nada del mundo, aprendan a reclamar porque como que ya está bueno para abusos. Ya como que está bueno. Saludos, Héctor, ¿cómo estás allá en Santo Domingo? Te escucho. Si te sientas a analizar las cosas, te va a dar cuenta que estos últimos gobiernos lo que quieren es aniquilar al pueblo con toda la población. Por ahí tengo una del Código Binadero en Estados Unidos. Tengo una planta de ciclo combinado con 450 millones de dólares. Aquí hacemos una de 4 millones en un solo sitio. Y hay problemas que nunca están funcionando. Cuando hay excedente, se lo venden al sector privado, no al pueblo, al sector privado. Por lo que yo vivo, han entrado una lámpara que da luz. Todavía a las 12 del día están dando luz, quemando energía, yo no sé cómo. Es 10.0, se pasa a perder. La 24. En un país en crisis energética. Entonces, no copiamos de México. Ciclo combinado, no carbón. Una de carbón va a sobrevaluar cada tonelada de carbón. Después no hay dónde echar los desechos. Tú verás con los años el cáncer alrededor de ahí, de Punta Catalina. Tienen un interés marcado sobre las cosas. Y no podían comprar otra. Mira, mira, sin dar mucha vuelta. Se han cogido más de 25 mil millones en estos dos años. Y todavía no pueden arreglar la luz. No pueden sacar una parte. 500 millones, más o menos dos plantas. Se acabó. Arreglar. En 2022, todavía, reclamando lo que se reclamaba hace 50 años. Obviamente, son cosas que dan asco. Asco. Ponerle a una gente a trabajar en diciembre, octubre y noviembre, y no pagarle... Y ahora quieren hacer la ley mordaza para que no les diga a nadie el ladrón a través de los medios. El culpable no son ellos, eres tú. ¿Cómo pone a un pobre a trabajar y no pagarle? ¿Sabes tú que va a faltar de aportes? Atención del Igna Ascensión, ministro de obras clínicas. Un abrazo sincero para ti en Santo Domingo. Miren, vamos a pasar en breve a la siguiente pausa comercial. Voy a tratar lo que nosotros consideramos ha sido un nuevo desliz, una indelicadeza del presidente Abinader al llegar a la cumbre de las Américas allá en California. Pero vamos de nuevo con la línea telefónica de nuestro celular. Saludos cordiales. ¿A quién tengo y desde dónde? Dígame usted, adelante. Manuel, desde Denver, Colorado. Te extrañaba, Manuel. ¿Cómo está el ambiente allá en Denver, Colorado? Dígame usted, adelante. Está bien. Es que he estado trabajando y ayer llamé, pero mucha gente no sabe la línea. Mira, Benoit, yo quiero hacer una breve acotación. Adelante. Quiero que después tú la analices como persona inteligente. Mira, esta historia de este muchacho no está bien contada. Porque mira, yo te puedo decir que yo no creo que ese tipo fuera un día matada ahí a ese tipo simplemente porque le negó un permiso. Para mí fue que ellos le prometieron algo. Él dio dinero y como él vio que no le cumplieron durante dos años y ya él vio que este tío lo van a pagar. Él vino y se sabe gracias porque nadie mata a un amigo de infancia simplemente porque le negó un permiso. Parece que ellos lo cubriaron, como dice la gente Santo Domingo, el tipo invertiría algún dinero en algo y le prometieron que le iban a dar la facilidad. Lo cual no es legal. Aparentemente no se quiere investigar. Tengo que decirlo de ese modo. Pero las primeras versiones no coinciden para nada con lo de ahora. ¿Qué parecería? Oye, tengo que usar el término correcto. ¿Parecería una acomodación para que posible o eventualmente no se investigue a otras personas que arrojarían datos distintos? Es lo que hay que pensar, pero tampoco tenemos ningún motivo efeaciente ni ninguna prueba en la mano. No, 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 claro está. Pero yo soy de lo que digo y a mí me puede venir un certificado de la NASA a decirme que ese tipo, un amigo de infancia, usted lo va a matar simplemente porque le negó un permiso. No, 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 no. Ahí hay otro trasfondo. Eso y no estoy justificando al delincuente ese porque de una vez llama a este, no, porque este dice, no, 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 no. Yo lo que digo es que hay que averiguar... Que hay que ver los verdaderos motivos que sería, oye, si él invirtió en política, también eso entraría dentro de lo ilegal. O sea, no es tan simple como decir, o sea, pero que se investigue quiénes le cogieron qué tipo de dinero, de dónde posiblemente provino el dinero, posiblemente eso sea lo que no se quiera que se investigue. Eso es lo que yo digo, que ahí hay un trasfondo que esa gente lo está ocultando, porque a mí que no me vengan con ese cuento, dicen que después el tipo le den un permiso porque... Entonces, óyeme algo, ¿qué buscaba Carolina Mejía allá? Supuestamente para tratar con el ministro unos acuerdos bilaterales entre Medio Ambiente y la Alcaldía de Santo Domingo y ahora sale la especie de que ella fue a mediar. ¿Por qué tenía Carolina Mejía que mediar en un asunto de Medio Ambiente? Óyeme, por donde quiera que yo lo mido, me falta tela. Por eso que me gusta llamar tu programa, porque yo sí, yo dije, digo, yo estoy seguro que Carlos Bello hace trazos de Dios, porque la corriente que se está formando a nivel de todo ese periodismo pago por el gobierno, que es esa versión, si tú miras todo el periodismo, ellos tienen ya su conclusión. Ah, sí, sí, sí. Y ellos dicen que el tipo hizo tal cosa y por el tipo... Como un hecho concluyente. Exactamente, gracias y te sigo escuchando. Todo lo contrario, gracias a ti por participar en nuestro programa desde Denver, Colorado. Vamos a pasar a la pausa comercial, señores. Esto es, dígame usted, aquí en Luna TV Canal 53, uniendo a esta hora, como siempre, a toda la República Dominicana, a través de la televisión, a través de la red global del Internet y a través de las líneas telefónicas. Por favor, no se marchen. Nosotros, como siempre, retornamos en un instante. Y aquí siempre hay mucho más.